Hola chicos, acá estamos en la nieve y vamos a ir a alguna cascada ¿Están filmando ustedes ahí? Sí, vamos a ir a una cascada ¿Sabes que tiene que estar en el paisaje nuevo? Que bueno, miren, ahí se ve todo ¿Está conmigo? ¿Por qué no pudimos pasar por el auto? Callate Lo voy a tener que hacer de vuelta